Diez, veinte, Dios mío, con lo mucho que yo odio contar por algo, no estudies matemática ni ciencia ni nada de esto y me ponen a contar a mí aquí, ya me perdí, espérate, vuelvo. Ok, diez, veinte, treinta, no me llamen ahora que me tengo que conseguir, acá, hello, acaba, dime rápido que estoy trabajando, esta baja se abre a las ocho y se cieja a las dos, bye. Ay, Dios mío, estoy interrumpiendo a uno para cosas innecesarias, vuelvo. Diez, veinte. ¡Yupi! Dios mío, qué timing, qué timing, mijo. Nena, pero ¿qué te pasa? Que estoy cuadrando y me descuadro, cuadrando y me descuadro. Nena, pero si tú siempre andas de escuadra. Mamá, y especialmente ahora después de las fiestas de Navidad, mamá, estás bien cuadradita. Mamá, y ahora pasteles, lección, arroz con gandú. Mamá, ya tú te comiste. Tú sabes una cosa, que a mí lo que tú me estás diciendo ahora mismo me jebala, ¿ah? No me afecta para nada, porque en estos casi seis pies hay que echarle comida, papá, que yo soy rica, rica. Estos muslos tienen que comer, pernil, carne, cosas. Mira, te mueron. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, mamá, eso es verdad porque el muchacho está mejor pagándote la universidad que pagándote un almuerzo. Ay, qué estúpido eres. Mira, ¿por qué tú estás aquí tan temprano? ¿Qué pasó? Ay, mamá, porque ya como tú me ves, mírame, mírame, estoy... ¡Ah! ¡Ah! Shedding bright like a diamond, mamá. Siempre es shupilicious, pero estoy con ganas de cambiarme el look. Entonces, llamé a una estilista para que me cambie el look, para que me cambie el pelo. Me dicen que es la mejor. Yo no la conozco, pero es la mejor. Ok. Mírame la. Ay, mírame. Me estás llamando ya. ¿O te vas a cambiar el look? Claro que sí. ¿Hello? Sí, sí, mamá, soy yo. ¿Cómo tú estás? Ay, mira, bien, mi amor, es para decirte que voy a salir ya de camino para que me envíes el pin. Ay, pues claro que sí, mamá, te lo envío el pin. Mira, me dicen que es la mejor. Yo estoy loco por un cambio de look. Me quiero ver fabuloso. Pues tranquilo, que eso lo resolvemos tan pronto yo llegue. Ay, pues gracias, mamá, te envío el pin ahora. Vale, te veo. Ok. Ay, pues envío el pin, mamá, esto va a ser maravilloso. ¿Te puedes callar ya? ¿Te puedes callar para yo poder seguir trabajando y contando aquí? Vuelvo a empezar. 10, 20, 30. Mira. ¿Qué es? Esto es sencillo. Conviérteme en servilleta debajo de un aguacero. ¿Para qué me paraste? O más fácil aún, conviérteme en un ticket de tránsito. Para irlo a apagar un seco, hacer una fila de 15 horas y que me pudra. O lo tengo más sencillo. Conviérteme en celular viejo de los de tapita. Para que se me parta la antena y no tenga señal nunca. Mauricio, hoy estás en tu salsa. Sí, me ofrecieron un trabajo bien bueno en Hamilton. En la obra, 500 pesos por función. Me llamaron y me dijeron 500 pesos por función. Ay, pero qué bueno que te llamen. Ay, supi, pero si tú no tienes celular para que te llamen. Ese no es el punto. Ese es el problema, que no me enteré nunca y me lo quitaron. Porque como un juez dijo que yo tengo que vivir con 500 pesos y con eso tengo que pagar casa, agua, luz, teléfono, comida. Ya, ya, ya. Mauricio, ya. Tranquilízate, chupito. A ti nunca te hacía dado con hacerte un cambio de look. ¿Un cambio de look? Un cambio de look. Papá, esto es bueno porque los cambios de look, tú te cambias la ropa, te cambias tu cabello, te miras al espejo y eres una persona diferente y te sientes mejor por dentro y haces mejores cosas, supi, tú deberías hacerte eso. ¿Tú crees? Pues claro que sí. ¿Quieres hacerte un cambio de look conmigo? Cámbiámelo, cámbiámelo. Ay, cámbiámelo, supi, yo tengo aquí un montón de ropa, tengo un montón de productos. Ay, ay, vamos a hacerte, ven para el baño, para el baño, dale, 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 dale. Si yo salgo en media hora, llama a la policía. Chévere, chévere. Chévere, Dios mío, gracias. Un momentito de tranquilidad para yo poder cuadrar esto. Uh, ok, ahora fue. Diez. Veinte. ¡Veinte! ¿Qué? ¡Hola! ¡Qué fastidio, bendito Cristo! Carlos, estoy tratando de trabajar, estoy cuadrando, me están interrumpiendo, no me dejan hacer nada. Está bien, ¿dónde están los muchachos? Ay, ahí en el baño con Luiso y Mauricio, fueron los que llegaron, están cambiándose de ropa, qué sé yo. Ok, aquí voy. Uh, tres, cuatro, diez. ¿Y qué hacen ahí? Porque está cerrado, ¿qué hacen? Carlos, se están midiendo una jopa, están hablando de looks, de jopa, de fashion. ¿Te puedes quedar un momentito callado, papá, en lo que yo cuento esto? Sí. Por favor, ok, voy. ¡Diez! Voy a estar en silencio absoluto. Y me gustaría contarte las cosas, pero como tú no eres de los... ¡Cállate! No te puedo contar las cosas. ¡Cállate! Si no te las contaría. ¡Cállate la boca! Veinte. ¡Treinta! ¡Cuarenta! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Basta, Carlos! ¡Basta ya! Dios mío, ustedes a mí me vuelven locas, me desesperan. Carlos, ok, ok, vamos a hacer algo. Vamos a jugar el que no hable. ¿Está bien? ¡Pum, calló la piedra! Momento de silencio. ¿Me quieres decir algo ahora? Dímelo ahora. No puedo porque tú no eres de los men. Acuérdate. Ok. Ay, mira, perfecto. Me voy a quedar callada. No te voy a preguntar nada y tú tampoco a mí, ¿verdad? Está bien, estamos bien. Ok. Uno, dos. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebes. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como pinchero, buscando carne para pasarla con el pincho. Y mira, tengo una moraleja que escribí. Me inspiré. Me inspiré en Hamilton. ¿En Hamilton? Sí. ¿Quieres escucharla? Bueno. Mira, este tipo nunca iba al teatro. Nunca. No le gustaba. Se gana la lotería de Hamilton. Pan. Y va para allá por primera vez en su vida. Llega allí, se sienta. Y cuando empieza ese show, que empiezan a cantar, ese tipo que nunca iba al teatro porque no le gustaba, cuando escuchó a esa gente cantar, se paró de la emoción, se le salieron las lágrimas y empezó a aplaudir y le encantó el musical. Diablo. Moraleja. Siempre un buen canto. Te saca las lágrimas. Analiza. Oye. Carlos. Qué bueno que estás aquí, papá. Porque tengo que tomarte las medidas para el uniforme. Dale. Dejame apuntarlas aquí. Ay, qué bueno. Mira, mira, hay bolígrafos de batecito, ¿viste? De batecito, ¿viste? Déjame cogerte las medidas para el uniforme nuevo, Los Rompenolas, que los voy a mandar a hacer. ¿Conseguiste auspiciador? Bueno, tengo problemas con los auspiciadores. Porque de conseguir aparecen un montón. Hasta que le digo el nombre del equipo. Tenía un tipo ahí que era Cafetería José. Pero cuando le puse José, Los Rompenolas, te quitaron el... Me quitaron el auspicio. Porque imagínate, Cafetería José, Los Rompenolas. Nadie quiere comer allí. Está bien. No, pero yo te puedo ayudar. Mira, la camisa puede ser medium. La camisa es medium. El... El pantalón 30 de largo. Sí, 30. Y 33 de cintura. 16 de gorra, porque yo soy bien cabezón. Correcto. Vamos a apuntar eso. Perfecto. 16 de gorra, ¿verdad? Sí. 16 de gorra. Estamos bien aquí, ¿verdad? Sí, sí. Tranquilito. Estoy tomando medidas. Está todo bien, ¿verdad? Vamos a estar callados. Callados. Uno, dos. Otra life. 10. 20. El pantalón puede ser mejor 34, porque a veces uno es más fluffy para jugar. Sí, y como tienes correa, te ajusta. Sí. Cállate. Cállate la boca, por favor. De verdad, es lo único que te he pedido. 30. ¿Cuántos notitos tiene la correa? Para la hebilla. Como 5. Está bien. Mira, déjame volver a empezar, porque es que para qué me inmuto, para qué me inmuto. Uno. 10. 20. 30. ¡Vení! ¡Qué va! Pongo una botella de vino a enfriar rápidamente, muchachos. De que les cuente, conecté a una jeva en una aplicación de estas porcitas y viene para acá. Viene para acá, papá. De hecho, es una aplicación nueva. Este, bien importante, salió nueva, es un palo, se llama Mojando el Nugget. Oye, tú lo que tienes que hacer es dar tus datos, poner tu información, y bueno, ya conecté una jeva y viene para acá. Vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Se llama Mojando el Nugget. Mojando el Nugget. Esa misma es, ¿ves? La del Nugget que se ve mojado. Entonces, tú la bajas y empiezas a poner tus datos poco a poco, entonces ellos te consiguen la jeva ideal para ti. Mira, y tiene doñita, ¿viste? Tacha, y le come los caronchitos, mamí caliente. ¡Mira, beso ahí! Mira a ver si escribí bien Nugget. Sí, esa es Mojando el Nugget. Ahí tú pones también este. Pero espérate, Carlos, 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 tú no te vas a meter ahí, ¿verdad? Por curiosidad. Carlos, bendito, si tú te metes ahí linda centera, tú te vas a tener que mudar a laca, Carlos. Permiso. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Ustedes pueden hacer un poco de silencio y hablar entre ustedes mientras este ser trabaja. Eso es lo que estamos haciendo, hablando entre nosotros. Pero bajito, bajito. Bajito. ¿Pueden hablar bajito? Sammy, ¿me dejas tomarte las medidas pero dices de nuevo? Seguro, papi. Es que, oye, está buena la aplicación, ¿oíste? te la voy a hacer fácil. El pantalón soy 30, ocho para adelante, medium de camisa y 14 de gorra. Ok, gracias. Gracias, Sammy. Aquí voy, ¿ok? Contando, silencio de los muchachos. es que le dos, diez, veinte, treinta. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Estoy buscando a él. No tienes nada más que buscar, estoy aquí, papi. Ah, bueno, pues vamos rápido a lo que vinimos que tengo gente esperando. Yo no estoy mejor de lo que yo pensaba. Mira, esto está bien brutal. Déjame verte bien. No, no, espérate, 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 déjame hacerte el favor completo, jáltate esas pupilas, mamita. Jáltate como puerca con esas pupilas, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí, ¿eh? Bueno, no está mal. Ok. Más corto de lo que yo esperaba. Más cortos. Espérate, espérate. Bueno, bueno, ¿cómo, 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 ¿cómo que, ¿cómo que corto? Bueno, sí, bastante corto. yo no creo que yo pueda hacer mucho ahí, mucho trabajo en eso. Pues mira, déjame decirte algo que hasta ahora nadie se ha quejado y eso le ha cogido trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo sin parar, tú sabes. Bueno, déjame, voy a ser sincera. Ok, ok. Lo que pasa es que a mí me gusta largo. Ah, Dios. Y eso está demasiado cortito. ¡Oh, oh, 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 no, 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 ¿qué? Permiso, este, pero mira, tampoco es que te tienes que dejar llevar por las apariencias, tú pégate y chequea para que tú veas. Bueno, es que mirándolo bien, ¿verdad? Por encimita se nota que está un poco maltratado. Sí. 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 Bastante, o sea, tú te lo cuidas bien. Pero tú sabes, yo lo uso Lo uso bastante Pero, o sea, maltrato así Como que maltrato tampoco Porque, o sea, yo le doy cariño Yo lo quiero como mi alma O sea, como mi vida Yo lo trato siempre lo mejor que yo Es que es como demasiado maltratado Y te voy a decir una cosa Si no te lo cuidas, se te va a caer ¡No! ¿Por qué? Pero, perdóname ¿Y hay algo que yo pueda hacer? ¿Algún tratamiento? Ah, no, pues claro Por supuesto eso es mucha vitamina Hidratarlo, tratarlo bien Darle cariño y cortar un poco ¡Ey, ey! ¿Pero tú piensas que es un rabo de la cartilla? ¿O que subo el pisare? Bueno, tienes que cortar un poco Para que coja fuerza Mira, tú tienes que seguir Todo el procedimiento Que yo te voy a enseñar Porque si no Se te va a caer Ya te lo dije Se te va a caer Y a cortar un poco Para que cojas fuerza ¡Ay, Dios! ¿Tú me permites tener Unas palabras con él? ¡Claro! Papito, tú has estado conmigo En los mejores momentos de mi vida Yo no te voy a dejar solo Yo no te voy a... Vamos a salir los dos de esto, ¿ok? ¿Tú me permites ir al baño Para tener... No, claro No, adelante Claro que sí Conmigo Ok Ok Gracias Claro, para eso estamos ¡Oh, Dios mío! ¡Diez! Mira cómo estoy caminando, Pati ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Mira, Mauricio, avance! ¡Tú no tienes más nada que hacer, nene! Está bien ¡Ay, qué bueno llegar a los muchachos! ¡Ya estamos aquí! ¡No, eso es lo que pasa! ¿Qué le pasa al chimpín? ¿Y qué le pasa a Samy? ¿Qué qué? Que está llorando aquí A ver si se callan Déjame contarte, nene Dios mío Porque es que siguen ¡Ala, la, 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 la! Hablando Samy Bajó de que es una aplicación Para conocer gente Para conocer pareja Entonces se encontró con la muchacha Y la muchacha le dijo un montón de cosas bien fuertes Y se siente mal Y ajancó para el baño ¡Ay, pobre hombre! ¡Luiso! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Ay, dímelo! Necesito Necesito tomarte unas medidas Para el uniforme nuevo De los rompen horas ¡Ay, claro que si yo me puedo escoger el color! ¡Luiso! El uniforme es uniforme O sea, igual para todo el mundo No puedes escoger un color aparte ¡Ay, no hay su pintivo Alegada ahí! Aparte que mucho estoy haciendo Que te estoy dando un uniforme Porque tú Lo más que haces es chillider ¡Ay, bueno! Acuérdate que mi pantalón es 29 Camisa medium ¡Ay, y conseguimos un sport bra Doble B! ¡Qué veces! Y de todo esto ¿Está bien? Ok Ok ¿Ya? Ajá 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 Tú Me ves Bueno, sí, hola Pero es que yo te imaginaba Como un poco distinto ¿Cómo que distinto? Estoy bien fabulosa Como me imaginabas Bueno, no sé Cómo me hablabas Yo pensaba que eras una cosa Como bien diferente No sé Cuando me llamabas Sonabas bien distinto Bueno, pero no me vas a invitar A tomar nada Nena, pero qué cachetera tú eres Espérate, mamita ¿Tú quieres tomarte algo? Ay, sí Un vinito Para lo que vinimos ¿Qué le pasa a esta? Bueno, bueno Betty, Betty Dame un vino Una botella de vino Abre una botella de vino Para nosotros Pero mamá No te ajume Porque después No me lo haces bien Ay, me debes mirar Si jume Es que mejor yo lo hago Ay, bueno, bueno Mamá, pues bebe Bebe entonces Si tú lo haces mejor así Qué bueno Porque mira ¿Qué tú crees? Yo como que necesito Un cambio urgente ¿Verdad que sí? Bueno, no es lo que yo esperaba Yo esperaba como otra cosa No sé Yo esperaba como que algo Como más fuertecito Pero está bien Está bien Vamos Mamá, si te es pasión Eso es edgy Mamá, ¿no te gusta? Bueno, es que no me gusta Pero no me gusta mucho Pero ya estamos aquí ¿Y eso? Dile que no me vuelva a dar Que es un poco sensitivo Un poco sensitivo Bueno, está bien Pero yo no me voy a dejar llevar Con la primera impresión Ay, pues claro que no Mamá Pues aquí tú tienes un taller Grande Porque yo no me Yo no soy así Con cualquiera A mí tiene que ser suavecito Y me tienen que convencer Ay, pues mira Hasta ahora Porque la última La última Ay, Dios mío La última que brego con eso Casi me lo esbarata Mamá Ay, me lo dejó hecho canto Esto era Sa, 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 sa Me lo quemó Mamá, me lo quemó Bueno, es más decirte Casi se me cae Casi se me cae Yo estuve, ¿sabes qué? Yo me lo tuve que picar Me lo piqué Me lo piqué Para que esto cogiera fuerza Pero no te preocupes Porque ya creció Y cogió curvas Ay, qué, qué Más ¿Algo más? Bueno, por lo menos A mí nadie se ha quejado Se lo aseguro Qué buena Qué buena, mamá Porque yo te voy a decir Una cosa A mí no me gusta Hacer lo que hace Todo el mundo A mí me gustan Hacer cosas diferentes A mí no me gusta Estar así A mí me gusta Cambiar A cada rato Eso de estar igual No me gusta Cambiar a cada rato Pues a mí me encanta Porque yo soy Fija que embelequera Embelequera Qué bueno Que embelequera Porque a mí me encanta Experimentar Pues a mí me encanta Hacer cosas Viles locas Eso de la monotonía Conmigo no me pasó De estar así Igual Todo el tiempo No, no Yo tengo que cambiar Y hacer cosas diferentes Mamá Ya tú sabes Yo quiero que tú me dejes Diciendo ¡Me encanta! Espera un momentito ¿Tú eres un mujeriego? Mamá Yo jamás Ay, bueno Pues qué bueno Porque a mí no me gustan Los mujeriegos Para nada Por favor Nena Tú no vas a tener Este problema conmigo Ay, pues qué bueno Porque mira que Yo he tenido una mala suerte Pero esta aplicación Dice que no falla Así que yo me voy A aventurar A aventura Que mamá Que tú puedes Tú puedes Que tú Mamá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Sammy? Un momentito, mamá Yo no soy Sammy Yo soy Luis Toshani Brand ¡Ay, blanca el alma! Ah, pero yo estaba buscando a Sammy Bueno, aquí no lo vas a encontrar Yo no soy Sammy Para que lo sepan Yo soy Sammy ¿Qué pasó conmigo? Yo soy Sammy ¡Ay, yo soy María La de la aplicación! ¡Tú eres la de la aplicación! ¡No, no, no! Pero espérate, 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 espérate Si tú eres la de la aplicación ¿Qué tú eres? Yo vine a darle un cambio de look A Luiso ¡Ay, mamá! Porque no necesito un cambio de look urgente Y mira, mi chupelo Está brutal Y tiene un amigo Que también quiero que lo vean Yo le cambié ya de look Necesita el cabello Arreglárselo también Va a ser doble No importa Me cobras lo que sea ¡Vamos, Mauricio! Para que todos te vean ¡Miren el nuevo Mauricio! Pero qué humor más interesante ¿Cómo se llama? Él se llama Mauricio Pero él no viste así Él no es así Él no es así Yo he visto así, sí ¿Cómo estás? Mauricio ¡Wow! ¡Vente, papá, negra! ¡Salte! ¡Salte, salte para allá! ¡Gracias! Permiso Él, 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 él Él no es así, ¿sabe? De hecho, él siempre está hablando de su ex ¡Háblale de tu ex! No, él eres tu ex amigo ¡Vete! Sí ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres algo de... Perdón, tengo que tomarte las medidas para el equipo Para el uniforme Las medidas fáciles Medium de cabeza Sí 32, 32 de pantalón Ajá Y de zapato, 23 ¡Ah! ¿Quieres... Dame un vino acá Oh, mío Con cannabis Para que se te abra el tercer ojo ¡Ah! Medicinal Toma Ok Vamos a brindar, negra Ok, ok Ahora todo el mundo está tranquilo Ahora todo el mundo está tranquilo Todo el mundo está en los suyos Betty puede trabajar Aquí voy Diez Veinte ¡Cállate! Perdón, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Yo no he hablado No sé, te escuché como que me mandaste a callar ¿A mí? No sé, yo como que escuché cállate Y yo de la que estaba hablando era yo ¿Tú escuchaste cállate? Sí Da un break ¡Vecina! ¡Ah! ¡Chévere! ¡Dale! La vecina mandando a callar el marido, nena No sé yo ¡Ah, no! ¡No, qué linda! Un momento pensé Adelante, habla lo que te dé la gana aquí Seguro Seguro, seguro Eso pensé Gracias, Betty ¡Ah! ¡Eh! ¡Mauricio! ¡Oye! ¡Qué bien tenés con ese luz! Debería quedarte así siempre Si ves algo que te guste Ponte en vida, mulata ¿Qué es eso? Me pasa maldición, eh Mira, de verdad que ese pelo como que se ve bien maltratado, maltratado Mira, mi amor, yo te voy a dar mi tarjetita para que tú me llames y darte así como con cambio de look ¿Está bien? Ay, gracias Mira qué chévere Claro ¡No me interesa! ¿Era esta? Carlos Méndez Jiménez ¿Se puede saber qué tú haces? Aquí Yo no te dije que te quedaras en casa bajando el arbolito, ¿eh? Ya estamos en febrero Linda, honey, honey, honey Listen, listen, listen Listen, listen You got a nugget ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso es Es una aplicación que se llama Mojando el Nugget ¿Mojando el Nugget? Sí Básicamente Ajá, ajá, ajá ¿Y por qué sonó en tu celular? Eh... Explícame ahora Ok, Carlos Es un placer haberte conocido, hermano Eh, Carlos, da un break ¿Pero ya tú me cogiste las medidas? No, esto es para la tabú ¿Me puede decir para qué es la aplicación? Porque yo, nada, es una aplicación que yo quería, estaba experimentando, buscando ahí, experimentando ¿Y qué pones en él? ¿Por qué tú ahí pones cuál es tu persona ideal? ¿Cuál sería? ¡Ay, sí, claro! ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que yo me voy a creer eso que me estás diciendo, ah? ¿Tú te crees que yo me voy a creer, ah? ¿Y saliste tú? ¡Ay! ¡Ay! Tu persona ideal, saliste tú ¡Ay! O sea, ¿en la aplicación te salí yo o como que...? Como a la persona compatible conmigo Ay, Carlos, pues... Contra, si es así, pues yo... ¿Por qué mejor no nos vamos a casa y yo te ayudo a bajar el arbolito? ¡Ay! ¿Sí? ¿Qué? Yo te alcanzo ahora, ¿ok? Ok ¿Sabes? Ella no salió ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? ¡Ella salió otra! ¡Salió otra! ¡Ella loca! ¡Ella loca! Déjame ver la aplicación a ver qué foto salió mía Cuando me dijeron esta aplicación ¿Te permite salir? ¡Ay! ¡Se me cago en la boca! ¡Ay! ¡Se me cago en la boca! ¡Ay! ¡Se me cago en la boca! ¡Ay! 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 ¡Lo hice por ti! ¡Mira! ¡Es un iPhone 10! O sea, que no voy a poder ver la foto que sale. ¡Ni yo tampoco! ¡Mira, Carlos Pendejimérez! ¡Arranca pa' casa! ¡Ay, Dios mío! Ya tienes tus medidas, tienes lo tuyo, ¿verdad? Sí, claro. Voy a seguir hablando con... 10, 20, 30. ¡Permiso, tú me traes un vasito de agua! ¡Mira, me voy aquí!